Noticias. Cuyo cuerpo fue localizado el quince de mayo del dos mil dieciocho en la casa que habitaba. Ayer, familiares de Ciania y abogados del Observatorio Ciudadano del Feminicidio exigieron la destitución del fiscal de feminicidios en Puebla, de la fiscal de feminicidios en Puebla, Celia Segrestia Acevedo, y de Raquel Avendaño Fernández, encargada del despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género. La causa, su deliberada omisión que obstaculiza el acceso a la justicia en el caso de Ciania. En el editorial de contigopuebla.mx nos preguntamos, o más bien afirmamos, no es para menos, porque desde un inicio se le dio carpetazo a este caso al asegurar que se trató de un suicidio. Ha sido la familia de Ciania, además de los abogados, quienes han luchado para que el caso sea investigado con perspectiva de género y bajo una premisa de investigación de feminicidio, como lo dicta el protocolo. Sin embargo, el trabajo de la Fiscalía, del trabajo de la Fiscalía no se sabe nada, ni un plan de trabajo, ni la metodología, ni nada. Incluso la familia ha ayudado dando material y pruebas, pero nada ha bastado para que esta Fiscalía del Estado, que se niega a hacer su trabajo y muestra, una vez más, su indolencia para con las víctimas y los familiares. Ese es el editorial de www.cortigopuebla.mx y estas son las imágenes de la movilización de ayer de los familiares de la doctora Ciania para encontrar justicia y que se investigue su muerte como un posible feminicidio. Y debimos haber recibido procuración de justicia que en realidad actúen como penadores de infunidad. Desde el inicio de los hechos hasta la fecha, es lo único que hemos recibido, obstrucción, negligencia, incompetencia, impunidad. Por esa razón, exijo la renuncia, repito, de la Fiscal de Género. La Fiscal de Género no es un caso aislado, somos varias familias las que nos encontramos en las mismas circunstancias. Ante una persona que dependemos su autorización para que se lleven a cabo las diligencias importantes en las que apuntan llegar a la verdad y la justicia en el caso de la fiscalía. Entonces, nos parece que la titular de la Fiscalía debe ser una persona comprometida, que tenga sensibilidad con las víctimas y que pueda justamente trabajar con ellas para lograr llegar a la verdad. La realidad es que la familia de Ciania y nosotros como abogados y activistas fuimos ya anteriormente golpeados. Ustedes son testigos de que en la entrada de la Fiscalía se nos golpeó, se nos maltrató, se nos roció de gas pimienta. A mí me han intimidado, también a la familia, hemos sido intimidados por ministerios públicos con diversas circunstancias. En el Estado, que ellos con su actuar y ellas con su actuar, lo que están haciendo es permitiendo que esta larga carrera de impunidad y de injusticia que nos permite perder por todos lados, por todo nuestro país, por el número de feminicidios que se cometen aquí. Y cuando hablamos de feminicidios, hablamos de que hay razones de que hay con las cuales asesinaron a nuestras hijas. Y no sé por dónde más tengamos que ir para que se haga caso de esa orden de ese juez. Hemos estado, hemos sido prudentes, hemos sido participativos de nuestra parte y de nuestros asesores jurídicos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, creemos que se vaya la fiscal de feminicidios y la fiscal de género. Porque a mujeres así no las necesitamos, a mujeres así no las necesitamos para acabar con esta violencia. Ahí la demanda de destitución de la fiscal de feminicidios de la Fiscalía de Justicia de Puebla, Celia Segreste, además de la encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género, Raquel Avendaño, quienes lamentablemente y como decían los manifestantes ayer en su posición de mujeres, deliberadamente han obstaculizado el acceso a la justicia en el caso de la doctora Ciania Estefanía Becerril, quien fue localizada lamentablemente fallecida en 2018.